Pase ya, pase ya Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase ya, pase ya Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Pase en el agua loca, me quiero emborrachar Todo el mundo con las manos arriba Y moviendo la cadera, la cadera ¡Muévete! Para todas las americanas ¡Mira la comodosa! ¡Ya se cansaron! ¡No se oye! ¡Ya se cansaron! ¿Dónde está la mujer que manda en casa? ¿No oye? A ver, la mujer que manda en casa, ¿dónde está? ¡Eso! Y el hombre que tiene la última palabra El hombre que tiene la última palabra Ese soy yo ¡Sí, vieja! Bueno Vamos a complacer ¡Bien! ¡Bien!